Esto es Star TV WNTV y bueno transmitimos ahora en el idioma español para ustedes que escuchan o bueno no solo escuchan, nos ven, porque hoy pues no estaremos transmitiendo para la estación hermana de Star TV WNTV que es Star Radio FM, sino que transmitimos en vivo para Star TV WNTV y bueno estamos acá también con nuestro amigo Aris Mendy, Natos también, que también es un colaborador también de toda nuestra plataforma, sobre todo la radio, sobre todo la radio, pero bueno lo tenemos con ustedes y también es Navidad, tal vez ustedes escuchan un poquito en el background la música de Navidad y bueno porque estamos siempre en este periodo de la época de Navidad, ¿no? y entonces estamos celebrando todavía, ¿no? emocionalmente y espiritualmente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Just for those who just, watchers, or viewers who just understand the English language porque Star TV WNTV ya está en el idioma inglés, básicamente, los videos están en el idioma inglés y entonces vamos a hacer un programa live en Star TV WNTV, pero es básicamente en el idioma español So we advise you, be aware of that, because we will necessarily will translate in this broadcast in the English language, what we're gonna talk about today with Aris Mendy, Natos, which is basically about Christmas, what the purpose of Christmas and etc., ¿no? So, that's the subject, but in the Spanish language. Thank you for your understanding, thank you for your loyalty to the entire platform of Star Radio FM and Star TV WNTV and La Voz in the Wood International and The Voice in the Wood International, also digital newspapers as well, you know. Well, anyway, our guest, and our friend, is Aris Mendy Matos, is asked and he wants to know his opinion, we have a little conversation about Christmas in the Spanish language. Bueno, Aris Mendy, bienvenidos al estudio de Star TV WNTV, estamos agradecidos por tenerte con nosotros en, por supuesto, en la estación, aunque tú eres familiar, familiarizado con nosotros, porque trabajas también, eres un colaborador de nosotros en los proyectos que hacemos. Bueno, ¿cómo te encuentras en esta Navidad? ¿Y qué crees que es la Navidad? ¿Y cómo crees que realmente debe celebrarse la Navidad? Bueno, lo único que tendré yo que decir en este caso es que la Navidad es un momento para reflexionar, para, bueno, en el caso nuestro, la pasamos tranquilo, y si manejamos, no tomamos, y si llegamos a un lugar, y nos quedamos en el lugar hasta el otro día. Eso es una de las prioridades que, o uno de los tanto inconvenientes que aquejan a las personas cuando salen a festejar la Navidad, en otra, en otro lugar, que no sean de su pertenencia, y qué le podríamos decir, que le deseamos una Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los que nos están mirando en este momento. Y de corazón, Star TV, ¿sí? Sí, Star TV, WNTV. Ajá, y también esa Radio FM, para las personas que nos están mirando, ¿qué dice usted de dónde está? Bueno, sí, no, claro, estoy de acuerdo contigo de que también las personas que miran Star TV, WNTV, si maneja, no beba, y si bebe, no maneje. Probablemente tú lo dijiste, soy ya acá en vivo para Star TV. Tenemos que mantener esa responsabilidad con nosotros mismos y también con quienes están alrededor de nosotros, sobre todo nuestros seres queridos, ¿no? Nuestra familia, nuestra esposa, nuestra novia, bueno, nuestras amigas, o nuestros amigos, o nuestro hermano, etc. Con cualquier otro ser humano con el que nos encontremos, debemos de mantener esta responsabilidad de, bueno, no tomar un vehículo automotor y ir en estado ebrio manejándolo, porque nos puede costar la vida, definitivamente. Ahora, ¿qué opinas de la Navidad y de la celebración, por ejemplo, de Navidad en todo el mundo occidental, Arismendi? ¿Qué piensas de eso? Bueno, lo típico de la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesús. Claro. Y incluso mucha gente celebramos o festejamos una fecha como esta ignorando de lo que se trata. Y, ¿qué le podría decir? Más sin embargo, es la celebración del hombre más grande que ha pasado por la tierra, que se llama Jesús. Exacto. Muchos lo tildan, bueno, mucha gente tilda a otros seres humanos que pasaron por esta tierra mucho antes que él, pero, a mi juicio, Jesús ha sido el más grande de todos los seres humanos que ha pasado por esta tierra. Ok. Por este mundo occidental. Ok. Y, bueno, dinos, bueno, en ese aspecto estamos de acuerdo contigo, efectivamente, porque nosotros también creemos en todo el poderoso, también. No hacemos de la Navidad un evento comercial, un evento para agenciarnos de dinero, algunas veces incluso aprovecharse de otros seres humanos, sino que hacemos realmente de la Navidad un momento espiritual y un momento familiar, ¿verdad? de estar con toda la familia y con nuestros amigos, bueno, las personas que nos tienen aprecio, ¿verdad? Y esperamos que ustedes que también están viéndonos también tengan ese concepto también y se dediquen a estar con su familia y sus amigos, bueno, las personas que les tienen aprecio. Y esperamos que todos los que están viendo este libro, bueno, el mismo concepto también, que el Christmas es no es para consumidores, no es para vender, no es para bajar, no es para el estado emocional, el estado espiritual, o la celebración de la Virgen de Jesús. Por supuesto, si tienes algo como si tienes que comprarles, no es paraexclar, mucho necesito, no es para ingerir nada, no es para materializar, algo realmente necesito, pero lo que realmente necesitas es realmente algo a la mesa de compartir con los que te lo amo, y, por supuesto, si tienes unas bebillas también también, es bueno, de verdad, es bueno, de verdad, pero también, Si nosotros entonces celebramos la Navidad de una manera emocional y espiritual, por supuesto, repitiendo, no es porque estamos en contra de que se torne un regalo o se compren ciertas cosas. Pero si usted no está en esa posibilidad, pues no debe existir una presión mental, porque no se puede, debido a no poder hacerlo, si no existen los recursos necesarios, pues la satisfacción personal es el amor, la unidad y el amor y la comprensión en el hogar y con quienes nos encontramos. Alrededor de las personas que nos encontramos, que nos comprendan y que les comprendamos, eso es todo. A partir de ahí, bueno, es una feliz Navidad. Bueno, en otras ideas, ¿cómo se celebra? Tú eres originalmente de la República Dominicana. Soy dominicano, de pura selva. Dominicano-canadiense, ¿no? Bueno, sí, se podría decir que sí. Bueno, entonces, ¿cómo se celebra en la República Dominicana la Navidad? Bueno, debo de partir desde el momento en que salí, porque ya salí, ya hace más de 25 años que salí, entonces las cosas han cambiado mucho, me imagino. Bueno, pero yo, lo que puedo recordar es que, obviamente, cuando yo llegué aquí, yo era adulto, ya yo tenía 22 años. La argarabía que se sentía en la población en ese entonces, wow, es inolvidable. Yo no puedo olvidar eso, era mi infancia que pasé allá en mi natal República. Pero aquí, aquí es totalmente diferente, obviamente, porque es otra cultura. Otra cultura, otro modo de vivir. Aunque nosotros, aunque nosotros queramos celebrarla a nuestro modo, no podemos porque las circunstancias son diferentes. Por ejemplo, la nieve, el clima, el sistema en sí, entonces no es lo mismo, aunque allá solo, bueno, por lo menos la diferencia que hay entre aquí, ya que allá tú ves la alegría en la calle. Aquí tú no ves eso. Aquí tú no ves eso cuando ya estás dentro de una casa con familiares y amigos. Claro. Ah, entonces ahí, pero ya en lo adelante. No, y con esa nieve también que existe afuera de menos 3 grados centígrados, bueno, y a veces llegamos a mucho más que eso. Menos 10, menos 12, menos 15, imposible, como imposible celebrar en las calles, ¿no? También, ¿no? Ya, claro, entendiendo eso, porque la mayoría de países latinoamericanos, pues sí se celebra la Navidad, ¿no? Las calles, efectivamente, los cohetes, no sé cómo se llama, o sea... Juegos artificiales. Ya, fuegos artificiales, fireworks, ¿no? En inglés, fireworks, ¿no? Es mucho, mucho, mucha, mucha celebración. Y mucha comida, y de todo, bebida y todo, etc. Acá, pues, se celebra también con cierta otra limitación, con cierta limitación, debido, como tú lo dijiste, al sistema, la cultura. Acá somos una mezcla de cultura de muchos lados, de gente de todas partes del planeta, ¿verdad? Entonces, es difícil hacerlo con el ambiente y la manera en que se celebraba. Lo celebramos en los países latinoamericanos. Mira, yo podría añadir en esto que nosotros, por ejemplo, los latinos, les damos otra connotación a la hora de la celebración de la Navidad. Este es un momento para reflexionar. Por ejemplo, nosotros pensamos que emborracharnos, esa es la satisfacción primordial. Y eso es lo que incurre, por lo general, el latino en eso, en llegar a un estado de embriaguez incontrolable. Y yo recuerdo que, incluso, eso pasa todos los años en mi natal república, y que tantas personas que fallecen a través de las intoxicaciones alcohólicas. Entonces, por eso le digo que muchas personas le damos una connotación muy errónea a lo que debería de ser. Esto es un momento para reflexionar, para estar con las familias, familiares y amigos. Mas, sin embargo, otras personas, no que lo celebran, sino que salen con otra cosa que está fuera del contexto. Lo que es de la celebración de la Navidad. ¿Qué es usted? Bueno, sí, lo que sucede es el exceso, el exceso, ¿no? Porque creo que no es que estemos en contra, ¿verdad? De que se celebre con un vinito, con un vino, un robo, un whisky, por ejemplo, en la Navidad. ¿Eso es una comida, una cena, un tamal? Sobre todo en los países latinoamericanos existe el tamal, ¿verdad? Desde México hasta la Patagonia creo que la gente come tamales. No sé si en la República Dominicana comen tamales, ¿verdad? Sí, pero con otro nombre. Ya, con otro nombre. Sí, en algunos países, claro, varía el nombre, ¿no? En Nicaragua se llama Nacatamal, en Guatemala se llama tamal, en México tamal. En otros países latinoamericanos, no sé, pero tienes razón, sí, tú tienes razón, he escuchado que en otros países tienen diferentes nombres, pero es un tamal. Tamal, en el concepto de una masa con carne en medio, cocida, por supuesto, envuelto de hojas, de plátano. Nosotros decimos pastel en hoja, pastel en hoja. Pastel en hoja, ¿viste? Pastel en hoja, así se llama en la República Dominicana, ¿viste? Bueno, ahí está, entonces todo el mundo come el pastel en hoja, ¿verdad? Seguro, seguro. Lo cual es un tamal en Guatemala, lo cual es en México tamal, en Nicaragua Nacatamal, en El Salvador es tamal. Casi toda Centroamérica es un tamal, ¿verdad? Pero en la República Dominicana pastel... Pastel en hoja. Pastel en hoja. Y así en los otros países latinoamericanos también varía el nombre, ¿no? Pero es siempre masa de maíz, ¿verdad? Cocida con especies, espárragos y, bueno, recado y, bueno, se hacen de puerco o se hacen de pollo, etc. ¿Verdad? De pavo también puede ser. Entonces, bueno, todos tenemos ese factor en común, pues, de comer un pastel de hoja o un tamal, como se llaman en toda Centroamérica y México. Y, bueno, para la Navidad y Año Nuevo. Pero, bueno, estamos lejos. Nosotros, bueno, ahora ya vivimos en otras, integrados también a otro concepto de nación, en otra nación. En otra nación. En otra cultura. En otra cultura, digamos, ya integrados, casi integrados, ¿no? Entonces, bueno, nuestro pasado se quedó por allá, ¿no? Solo nos queda la memoria. La memoria. Y cuando existe la posibilidad, pues, evocamos ese pasado que es un pasado cultural, un pasado emocionante y que solo se da y se transfiere y transmite a través de Star TV, WN TV y, por supuesto, también de Star Radio FM, en el cual, pues, tú dices también, cuando tú reproduces también Star Radio FM, bueno, difundimos con el arte y la cultura. Exactamente, ahí está, ahí está, muy bien. Ahí está. Ya vieron quién hace la parte de esa partecita. Ya, ya. Y lo voy a repetir. En Star Radio FM estamos comprometidos con el arte y la cultura. Sí, señor. Eso, bravo, bravo, Armendi, bravo, bravo, bravo. Sí, te pletamos agradecidos precisamente en esta época de Navidad y Año Nuevo. Bueno, sí, ahora se dieron cuenta quién hace ese clip de Star Radio FM. Porque está Radio FM y WN TV, está Star TV, WN TV, bueno, son hermanos y son de la misma plataforma y, entonces, diríamos, es lo mismo, es lo mismo, ¿no? Y, bueno, creo que estamos, entonces, agradecidos con todos ustedes alrededor del planeta. We are grateful for everybody around the planet who are actually watching this live broadcast. Of course, the video is going to stay there recorded and will re-broadcast then thereafter, you know, after this live recording. You will be able to see it for some time in Star TV, WN TV, probably during this season of the holidays, 2017, 2018. You will be able to re-watch again this live broadcast of Star TV, WN TV, and also our channel on YouTube, WN TV, WN TV, WN TV channel on YouTube, and DREAMer Productions as well, you know, on YouTube, on YouTube. So we are basically now on three channels, two channels on YouTube and Star TV, WN TV, the correct channel, this channel. And we are grateful for your viewership to this project as well of online television. Sí, estamos, entonces, agradecidos para nuestra audiencia en español, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Canadá, y, por supuesto, Estados Unidos también. Pero Star TV, WN TV, está ubicado en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Nuestros estudios están en Canadá y somos parte de Cinewool. ¿Qué es Cinewool? Cinewool es el mismo concepto de Hollywood and Bollywood, entonces, bueno, aparece Cinewool. Esto es Cinewool, solo que, bueno, los recursos no son los mismos, son un poco limitados en Cinewool, pero el concepto siempre es el mismo, producir televisión, comerciales y televisión en vivo como ahora, bueno, para todo el planeta, ¿verdad? A través, ya sea, en ciertas áreas geográficas o a nivel global, ¿ya? Eso es Cinewool también, ¿no? Sí, sí. Y, precisamente, qué bueno la ocasión también para proyectarlo ahora, que hablamos también de Navidad, en esta celebración de Navidad, Total 17, 2017 y 2018, ¿verdad? Que ya entramos al 2018 también. Y, bueno, para explicarles el concepto también de Cinewool. Cinewool. Cinewool Cinema, Cinewool Comerciales, Cinewool Televisión, Cinewool Documentales, etc. Y, gracias por todo, y, bueno, agradecemos tu participación, Arismelde, y, bueno, diles por último algo a la audiencia que te ve ahora en los estudios de Start TV, TWN, TV y Cinewool. Bueno, deseamos una feliz Navidad a todas las personas que están, y año nuevo, y año nuevo, a todas las personas que están actualmente mirando esta, esta imagen, y, una vez más, si tome, no maneje. Y si maneja, no tome. Bueno, if you drive, don't drink, if you drink, don't drive. Bueno, gracias, muchas gracias, y hasta la próxima vez. Arriba, adiós. Adiós.